Pero bueno, esto también me lleva a hablar de una cosa que quería hablar respecto de todo esto que estuvo pasando la semana anterior que es el tema este de la represión en gimnasia no sé, ¿qué opinan ustedes de todo esto? pero a mí me parece un horror todo lo que está pasando o sea, pero no solamente por la represión en sí y yo creo que no voy a decir nada nuevo y no voy a decir nada distinto cuando digo que esto es como un poco la gota que rebalsó el vaso porque creo que todas las personas que nos criamos con el kisnetismo y miento, que nos criamos siendo antimenemistas digamos, con un poco de respeto por lo social todo esto que pasó me parece que fue, insisto, la gota que rebalsó el vaso ya la gente venía en medio del orto con el tema de la represión a los mapuches lo venía contando bastante bien la gente de Futuroc y todo eso pero claro, como la televisión es muy porteño-centrista como que sí, se sabía, pero sí medio de costelete porque bueno, pasa en Bariloche, ¿no? y bueno, eso es como, no sé, una excursión a los indios ranqueles ay, mirá, qué justo, ¿no? vieron la excursión a los indios ranqueles bueno, pero claro, era como una cosa de otra edad absoluta a esto quiero decir pero claro, después o sea, ya venía todo esto, ¿no? responsabilidad directa del Ministerio de Seguridad de la Nación y después que pasa lo que pasa en La Plata fue como la puta madre la concha de la lora leí un tuit que me parece que es terriblemente certero que alguien dice en qué momento nos empezamos a convertir en ellos yo, bueno, insisto creo que no estoy diciendo nada nuevo cuando pienso que esto que está o sea, hay toda una indignación generalizada que ya medio como que estos últimos episodios especialmente el de gimnasia fue como bueno, ya está lo tenemos hasta Roberto Navarro diciendo que habrá que votar a la izquierda, ¿no? pero pero por otro lado eh vengo a traer un mensaje de esperanza no sé si de esperanza pero yo siento que con todo esto que está pasando ¿no? y además también el ascenso de esta esta derecha copada ¿no? esta derecha cool no pienso ni que sea ni copada ni cool pero sí el tema este de que ahora ser liberal es ser copado y ser no sé si revolucionario pero sí o sea no es revolucionario es la palabra pero es sí como ir en contra del statu quo ¿no? esa cosa ¿no? que tiene el joven que qué sé yo en los 90 era escuchada mi hermana qué viejo ese ejemplo señora ¿no? pero eh y y yo creo que que es verdad que eso sucede y yo creo que están pasando cosas horribles pero la cantidad de voces que hay en contra de todo esto que está pasando eh bueno la represión en gimnasia la represión en los mapuches eh y agrego también el hecho de que haya tantas colas yendo colas eh y y repercusiones y todo de gente que está yendo a ver Argentina 1985 yo creo que también nos habla de eh una especie de resistencia se puede llamar la palabra eh no quiero decir la palabra progresista porque bueno ahora voy a referirme a la palabra progresismo pero eh a digamos gente con ciertos valores ¿no? que tienen que ver con los valores de la horizontalidad versus los valores de la verticalidad ¿qué quiero decir? o sea los valores de la horizontalidad es decir la persona que está al lado mío ya sea no sé qué sé yo mi vecino o una persona eh qué sé yo con menos recursos y todo todo el mundo tiene tendría que tener las mismas oportunidades o sea yo veo al otro como igual y y si no lo veo eh igual es no es por su esencia es por su eh contexto ¿no? o sea yo no tengo por qué eh ser ni más pobre ni más rica eh o tener más posibilidades menos posibilidades que la persona que está al lado mío eh o que nació en otro barrio o en otra ciudad o sea digamos eh eso yo creo que se podría englobar en progresismo pero bueno no digamos en ese conjunto de valores y por el otro lado está esa cosa esa concepción verticalista ¿no? de la sociedad que hay gente que o sea está bien que en esencia porque su esencia es inferior o su esencia es superior ¿no? eh y está bien que teca y viva en las condiciones en las que vive yo creo que estamos eh en un momento bastante espeso ¿no? en el mundo occidental también digamos de ascensos de las derechas pero eh yo estoy contenta de que esto no 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 es un acabose ¿no? es un acabose del empezose el empezose el acabose no sé estoy diciendo pavada pero lo que quiero decir es que hay mucho eh que nos o sea hay muchas voces y eh que nos dicen bueno nada eh acá hay una posibilidad de eh por lo menos no estar peor ¿no? o por lo menos no dejar toda la deriva o no dejar que un montón de idiota ya sea no sé desde cualquier facho hasta Alberto Fernández ¿no? que hagan lo que se les antoje la cajeta bueno o la chota eh en este sentido eh ¿cómo llama este chabón? esperen que lo voy a buscar porque escuché ya les digo quién es esto Alfredo Serrano Mancilla que es el titular no sé qué poronga de eh una organización que se llama CELAG ya les voy a decir no CELAG CELAG que ya les digo Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica bueno pero no importa más allá de eso el otro día fue entrevistado por Julia Mengolini Pitu Salvatierra eh y Fito Mendocca eh en este programa que tienen que se llama Segurora y Habana que por cierto ahora estoy escuchando radio todo el día porque imagínense estoy acá sola no escucho radio veo como que quedo medio tarufis ¿no? ¿no? pero bueno y decía una cosa claro eh que que esto fue como que me gustó mucho ¿no? o sea el hecho de que exista eh que existen sectores reaccionarios es porque también existen sectores progresistas y claro después uno se pone a pensar y no es casual que después de todo el movimiento feminista haya salido todos estos eh niños meados eh libertarios ¿no? como que se agruparon yo o sea se agruparon y empezaron a nada o sea tener un poder simbólico importante y político también muy importante ¿no? digamos esto a nivel eh contexto nacional y ayudados por un contexto internacional que bueno que también o sea como y es así y antes yo me acuerdo me acuerdo perfectamente la primera marcha creo no sé si fue del kirchnerismo ¿no? post campo eh si fue 14M 8E no me acuerdo pero alguna de estas nombres así todos copados que le ponían y me acuerdo que yo fui porque yo como si fuera Beatriz Arlo pero un poco menos eh bueno ya Betiz Arlo no voy a decir nada malo de ella en realidad sí de vieja meada porque es vieja meada y es como igual que Mirta Alegrán si en algún momento tuvieron como luces es como que después como que se le fue toda esa cosa de clase y de intelectualidad por no sé por ser una chota pero bueno eh yo como Betiz Arlo siempre iba a todas las marchas a las marchas estas de 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 la gente de derecha iba siempre yo yo me acuerdo creo esto fue en 2011 no sé pero como que había mucha felicidad y mucho placer ahí entre esa gente porque era como que estaban encontrados como que esa vieja pelo de cocker se veía y como el meme del hombre era Tania era ¿no? este de 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 y era como que estaban se habían encontrado claro siempre pasa esto de que cuando vos tenés un movimiento super fuerte tenés otro movimiento que va creciendo que va emergiendo para contrarrestar eso porque además no hay que olvidar que todo grupo social desde un grupo de 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 un grupete del equipo de trabajo por decir algo así súper mínimo hasta hasta una sociedad entera uno es grupo porque tiene un alguien que no lo es ¿se entiende? entonces si vos te juntás con gachi y pachi pepito y montoto es porque no te bancas al jefe y y el jefe es el otro sobre el cual también se estructura ese grupo ¿por qué? porque vos tenés de qué hablar de ellos porque vos decís yo comparto estos valores pero no comparto este y también ¿no? de de tincho y del pija muerta que están ahí orbitándole siendo chupa media ¿no? digamos como que eso pasa en la sociedad entonces ella que traía el mensaje de esperanza no pero bueno digo como que hay mucha gente que dice ay vamos a perder las elecciones ay esto ya no tiene retorno no al revés al revés yo creo que tiene que seguir habiendo esta resistencia tiene que seguir habiendo todas estas voces en contra de de esta represión ¿no? en contra de todas estas cosas absolutamente fascistas que se dicen ¿no? como con una facilidad increíble ¿no? bueno o sea hay que seguir haciendo eso ¿por qué? porque el día de mañana que espero que sea mañana mañana ¿no? de acá dos o tres años ¿no? pero digamos como que se va a generar o se va a mejorar o se va a perfeccionar la sociedad sola va generando estas cosas ¿no? como grupos movimientos valores y cosas que puedan contrarrestar digamos estas expresiones absolutamente fuera de 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 todo no hacer respeto por el otro ¿no? porque yo creo que eso es lo que se pone en disputa también el respeto por el otro el otro con o mayúscula ¿no? digo antropológicamente hablando así que bueno nada yo creo que hay que seguir digamos manifestando estas cosas por sobre todas las cosas ¿no? seguir quejándose ahora vi que renunció Moroni nada que ver pero igual sí hay que seguir reclamándole a la clase política que es un desastre porque bueno en algún momento y miren lo trillado y el lugar común que voy a decir pero siempre necesario en algún momento fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que luchando contra todo y durante un montón de tiempo callada y sin la importancia que tenían dieron vuelta toda una historia de de dictadura y de gente ¿no? que no es que dejó de existir la gente que estaba en contra de la dictadura pero por lo menos ya empezó a quedar mal decirlo y y también lo mismo con Menem había una sociedad civil que se sentía totalmente desamparada por el gobierno que tenía ¿no? cuando era todo esto de champán y toda esta poronga y y bueno y después vino alguien que o sea Néstor cuando cuando bajó los cuadros eso fue pido perdón por haber callado en nombre del Estado es también digamos es un reclamo obviamente que tiene que ver con la dictadura y la reivindicación de la democracia pero también fue la reivindicación de una sociedad y de unos valores que eran muy importantes ¿no? que insisto estuvieron ahí como bueno olvidados por el prime time Susana Jiménez y Menem con Michael Jackson ¿no? así que bueno nada a seguir retuiteando como el orto yendo a marcha yendo al cine ¿no? tomando la palabra que no está todo perdido y yo creo que las elecciones a ver esto es Argentina gente no se olviden de que es Argentina las elecciones no se pueden volver a ganar no queremos que las gane una persona o un gobierno como el de Alberto Fernández ¿no? no queremos queremos algo mejor queremos que toda la gente que sea como Ofelia Fernández ¿no? queremos a Ofelia Fernández multiplicada ¿no? y queremos esa gente y nada y confiemos que si no en 2023 que sea en 4 años pero bueno nada o sea de eso se trata vivir ¿no? o sea tratando de ser lo menos o sea estando lo menos empobrecido posible ¿qué te dijeron los hombres de tu clase? bueno que les había encantado ¿sí? sí ¿cómo se sintieron? ¿identificados? sí espero que todos flambeen ¿no? en la casa miren que estoy con la zurda porque tengo algo para ella acá y para ustedes también lo tengo escondido en la espalda ah no vale una pera una simple y apetitosa pera no vale ¡Gracias!